Hola, buenos días a todos desde un lluvioso Washington. Vamos a esperar unos segundos, a ver si se nos conectan más participantes, y arrancamos. So give me just a few seconds, we see if we have more people coming. En unos segundos, cuando se nos una más gente, vamos a dar inicio. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este evento. Good morning everyone, welcome to this event. This is gonna be an event, this is gonna be in Spanish and English. Este evento se va a hacer en español e inglés. Un evento bilingüe. Si quieren escuchar el original, no tienen que hacer nada. Si prefieren seguir en español, en inglés o en español únicamente, se pueden ir a la parte inferior de la pantalla, escoger en el ícono que dice interpretación, en la lengua de su preferente. En inglés va a ser bilingüe. Si quieren escuchar la conversación original, se pueden quedar en este canal, y si no, tienen un botoncito aquí abajo que dice interpretación, y ahí se pueden conectar al idioma que ustedes prefieran. Bueno, yo creo que tenemos una conversación súper interesante. Vamos a hablar de mentes de niños, vamos a hablar de transferencias monetarias, y vamos a hablar de un estudio revolucionario para el banco, y cómo podemos aportar soluciones concretas en la recuperación de América Latina y el Caribe. Esto es clave porque nuestra visión 2025, la desarrollada por el banco, se centra precisamente en eso, en soluciones concretas para la recuperación económica, inclusiva y sostenible de América Latina y el Caribe. Entonces, como no les quiero quitar más tiempo, les voy a dejar con nuestro vicepresidente de sectores, Benigno López, para darle unas palabras de apertura. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer abrir este seminario que nos da pistas sobre cómo transformar para siempre las políticas públicas de protección social e infancia. Nuestros invitados demostrarán con datos y evidencia que las transferencias monetarias pueden tener un impacto directo en el desarrollo de los niños y niñas de nuestra región. La pandemia nos ha golpeado fuerte. Hemos visto cómo la pobreza infantil ha aumentado hasta 25 puntos porcentuales en algunos países. Hemos visto una crisis nutricional, un aumento de los abusos y la violencia, y hemos visto enormes pérdidas en el aprendizaje. Nuestros estudios, que compartimos aquí en el chat con ustedes, nos dicen que todos los factores podrían suponer una pérdida de hasta 4 puntos porcentuales del PIB futuro de nuestra región. Desde el BID, la Visión 2025 se centra en la recuperación, en presentar soluciones prácticas para que nuestros países salgan de la crisis. Por eso, esta conferencia es tan importante. Nuestros servicios de primera infancia y los problemas de protección social son una oportunidad única para evitar una década perdida, y más relevante aún, para evitar una generación perdida en América Latina y el Caribe. Las transferencias monetarias pueden darnos una generación mejor, educada y más sana. En resumen, pueden darnos un futuro mejor. Quiero también aprovechar para agradecer el apoyo del Fondo de Innovación para el Desarrollo Infantil Temprano y sus socios, como FENSA, la Fundación Bernard Van Leer, la Fundación María Cecilia Souto Vidigal y Pórtico, y la Universidad de Oxford, en el marco del proyecto Harnessing Global Data, EGDAN, la Fundación INECO, entre otros. Sin más, para aprovechar la riqueza de este panel, les deseo la palabra a Florencia López-Boh, economista líder en el BID y especialista en desarrollo infantil. Espero que puedan aprovechar esta magnífica jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benigno. Sabemos que crecer en la pobreza juega un rol fundamental en el desarrollo de un niño, en su rendimiento escolar, su salud y hasta su empleo futuro. Incluso la neurociencia mostró que las conexiones neuronales difieren según el entorno en el que crece un niño. Por ejemplo, un niño de una familia rica ha escuchado 30 millones más de palabras que el de una familia pobre. Y esto lo mostraba un estudio en los Estados Unidos de los años 90. Y justamente hace una semana se publicó un estudio pionero que analiza el impacto de una intervención de reducción de la pobreza en la actividad cerebral de los bebés. Hoy tenemos el gran honor de contar con uno de sus autores, Hiro Yoshikawa, profesor de globalización y educación en la Universidad de Nueva York, psicólogo del desarrollo y experto global en primera infancia que ha evaluado políticas y programas en Estados Unidos, en América Latina y en el Oriente Medio, y que es también miembro de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. Hiro ha sido parte del Task Force del presidente Biden en temas educativos y también fue el orador principal de la Academia Nacional de Ciencias Sociales del Vaticano, donde disertó sobre el tema de refugiados y educación, un tema que Hiro ha investigado muchísimo, sobre todo en su investigación en el Líbano y en Jordania. Este estudio que Hiro nos va a presentar hoy en este webinar es la primera evaluación experimental que mire el efecto de una transferencia no condicionada en el desarrollo infantil. Se llevó a cabo en cuatro ciudades de los Estados Unidos y durante el webinar vamos a ver los impactos a los 12 meses de edad del niño de una transferencia no condicionada de 4.000 dólares al año que fue implementada a través de una tarjeta de débito por medio de pagos mensuales de 333 dólares cada uno de esos pagos a madres vulnerables. Adelante, Hiro, por favor, con la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florencia y Vicepresidente López. Translations, we don't hear. Quiero agradecer también a otros colegas del BID y colegas de la región. Voy a presentar resultados de la primera evaluación experimental en los Estados Unidos de una transferencia no condicionada en el desarrollo infantil. Quisiera agradecer también a los otros investigadores de este estudio de seis universidades. Entonces, la pobreza es un contexto económico y social con impactos sobre el desarrollo de niños. Es una falta de recursos económicos necesarios para alcanzar un nivel de vida mínimo. Hay impactos en estudios no experimentales sobre el desarrollo de niños, sobre el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. Pero existen efectos causales de las transferencias no condicionales sobre el desarrollo infantil en el primer año de vida. También la experiencia temprana influye en el desarrollo del cerebro. El cerebro es más sensible a las influencias ambientales en la primera infancia. La experiencia de un niño varía ampliamente en función de las circunstancias sociales y económicas de la familia. Y los estudios neurocientíficos han encontrado que el estatus socioeconómico se correlacionó con la actividad cerebral en los niños. Entonces, las diferencias tempranas del cerebro no son innatas ni inmutables. Nuestras preguntas de investigación son ¿Hay efectos causales de una transferencia no condicionada mensual sobre el desarrollo cognitivo y cerebral en la primera infancia? Sobre las pautas de crianza de hijos, las inversiones de los padres en sus hijos y el bienestar de los padres. Los resultados de hoy provienen de datos recopilados a los 12 meses de edad. Y todas las hipótesis están preregistradas. Tenemos dos hipótesis sobre los canales de los efectos en el desarrollo infantil. El mayor inversión en el niño, como el gasto en materiales de aprendizaje o lectura de libros ilustrados o cantando. Y una hipótesis sobre la reducción del estrés parental. Se reclutaron a mil madres de bajos ingresos en hospitales de cuatro ciudades. New Orleans, Nueva York, Omaha, Nebraska y Minneapolis y St. Paul, Minnesota. Al inscribirse, las madres comenzaron a recibir una transferencia no condicionada durante 52 meses a través de una tarjeta débito. Las madres fueron aleatorizadas en dos grupos. Un grupo de transferencia alta de 4,000 por año y un grupo de transferencia baja de 240 dólares por año. Estas transferencias de efectivo distribuimos el efectivo en tarjetas débitos calificado como para mi bebé o for my baby. Las tarjetas son activadas automáticamente en el hospital. Y la transferencia mensual el día de la fecha de nacimiento del niño. Las madres reciben un mensaje de texto mensual también en cada transferencia. Y hay más de 60,000 transacciones en los primeros 12 meses. El efectivo es no tributable y en la medida de lo posible no afecta la elegibilidad para los beneficios del gobierno. Entonces, los resultados. Nuestro análisis de compras con tarjeta débito muestra alta frecuencia y cantidad de compras en línea, gasto sustancial en artículos para niños y alimentos, y baja frecuencia y muy pocos dólares gastados en alcohol o tabaco. Y hay impactos sobre inversión de las madres en el desarrollo de niños. Hay impactos positivos en actividades para el aprendizaje, como lectura de libros ilustrados, cantando y narración de historias. Y fue también impactos positivos en el gasto en libros y juguetes. Los impactos sobre el estrés de las madres son diferentes. No hay impacto sobre la depresión, el estrés económico o dificultad económica. Y no hay impacto sobre el estrés fisiológico, el cortiso en el cabello. Pero hay aumento pequeño de ansiedad y reducción pequeño en confianza en la crianza. Estos impactos son un poco misteriosos. Tal vez algún estrés asociado con las decisiones de gasto. Tenemos datos cualitativos de dos de los sitios, pero no muestran patrones claros de estrés informados por las madres. Y ahora nuestras hipótesis sobre el desarrollo temprano del cerebro. Predijimos que el grupo de transferencia alta tendría relativamente más potencia de alta frecuencia y menos potencia de baja frecuencia en comparación con el grupo de transferencia baja. En la mayoría de las visitas en persona, se logró realizar el EEG, electroencefabograma móvil, en las casas. Y los datos son utilizables de alta calidad con una muestra de 4011 interruptados para la COVID-19 pandemia. Hay impactos sobre el aumento de la actividad cerebral infantil, impactos sobre variables de diferentes frecuencias y impacto significativo sobre una variable combinada a través de las diferentes frecuencias. En conclusión, es la primera evaluación experimental de una transferencia monetaria no condicionada dirigida a bebés y madres de niños pequeños en los Estados Unidos y los impactos incluidos aumentos en el gasto en libros y juguetes y aumentos en actividades estimulantes con los niños, efectos positivos sobre el desarrollo cerebral de los bebés. Pero no hay evidencia de reducción del empleo de los padres, no hay evidencia de aumento del uso de alcohol, tabaco u opioides. Alguna evidencia de un aumento pequeño en el estrés de los padres. Y estos son efectos después de solo un año de una intervención de cuatro años en total. Quisiera agradecer a todas las familias que han participado en este proyecto, a los otros investigadores y a los financiadores de la investigación. Este es el límite de mi español, entonces estaré respondiendo las preguntas en inglés. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ti Giro, no solo por presentarnos un estudio que es tan importante para la reformulación de las políticas sociales, en particular en protección social e infancia, sino también por el esfuerzo de hacerlo en español, que mejor que el propio autor presentando en español. Te agradecemos muchísimo. Antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas desde la audiencia, a la que le vamos a dedicar unos 15 minutos, tengo algunas preguntas para vos. En este estudio vemos que una transferencia no condicionada tiene un impacto en la actividad cerebral, como lo definiste, más potencia en los niveles de alta frecuencia. Y además, además de los resultados de este estudio, sabemos que las transferencias no condicionadas tienen menores costos de implementación y de monitoreo para los gobiernos. Entonces, Giro, ¿qué nos dice la evidencia sobre cuáles serían los pros y los contras de escalar programas de transferencias no condicionadas versus programas de transferencias condicionadas? Que es una de las preguntas a las que se enfrentan nuestras contrapartes en la región y lo veíamos en nuestro diálogo regional de política el año pasado. ¿En qué contextos podría ser una transferencia condicionada preferible a una no condicionada, dado que acarrea mayores costos de implementación? Gracias, Florencia. Muy buena pregunta y muy compleja. Por supuesto, este estudio no puede comparar la factibilidad o los impactos directamente entre las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Así que eso no lo vamos a poder averiguar a partir de este estudio. Pero en el contexto de los Estados Unidos, ha sido útil demostrar que un mecanismo de tarjeta de débito puede tener éxito. Esto, ciertamente, es una muestra más pequeña que si escalamos a nivel nacional. Pero, por ejemplo, en el caso de las madres que no tenían experiencia bancaria, logramos en el hospital iniciar el proceso con ellas registrando la tarjeta de débito, explicando cómo funcionaba. Y prácticamente todas las madres han podido utilizar la tarjeta de débito en forma exitosa, sin mayores informes o denuncias. Por ejemplo, si sufren un hurto, se las reemplaza, los servicios habituales. Pero es cierto que las transferencias monetarias condicionadas requieren datos y una plataforma de comprensión respecto de cuándo se cumplen ciertas condiciones en materia de salud, de educación. Así que esto está muy anclado en las políticas de protección social para familias vulnerables en esta región en particular. Así que hay utilizaciones que tienen que ver con la identificación de las familias más vulnerables que van más allá de las transferencias monetarias condicionadas y pueden ser la base para afinar el público destinatario de otros tipos de servicios. O sea, no creo que estos fondos vayan a solucionar todos los temas de desigualdad en el desarrollo temprano, especialmente después de la pandemia y durante ella. Tenemos que prestar atención a la crianza, a la salud mental, el bienestar de los padres, a las oportunidades de aprendizaje directo para los niños y lo que tiene que ver con la atención infantil, la educación temprana y los respectivos contextos. Pero nos parece que ciertamente las transferencias monetarias tienen un papel adicional importante y tal como sabemos a partir de programas de desarrollo infantil temprano en la región, esas plataformas pueden ofrecer la base de otras formas de programas y de elección del público destinatario. La segunda pregunta, porque sabemos que las transferencias por 12 meses por sí solas no van a tener probablemente un impacto de largo plazo y que no podemos obviar, como decías, las necesidades de intervenciones directas con los niños y con las familias. Controles de salud regulares, calidad en los centros y en los jardines infantiles, preescolares, visitas domiciliarias, todo lo que mencionabas. Entonces, sabemos que las transferencias se han implementado rápidamente en la región debido a la crisis sanitaria. La pregunta sería, ¿cómo crees, Giro, que estamos de acuerdo que estos servicios de infancia son irreemplazables? No es el cash solo que va a generar estos cambios, pero ¿cómo crees que estos servicios de infancia, particularmente en nuestros países, deberían reconfigurarse, transformarse en la pospandemia? ¿Qué hemos aprendido sobre ofrecer servicios a los niños en la pandemia que debería ayudar a retransformar estos servicios en nuestra región? Bueno, esto se relaciona más con las experiencias más regionales, pero sé que en esta región y en otras, en materia de desarrollo infantil temprano, han habido esfuerzos de respuesta flexibles tendientes a generar nuevas modalidades de programas, buscando llegar a los más vulnerables y aprovechar los sistemas de radiodifusión nacionales, radio y televisión, estableciendo alianzas con ministerios en torno al aprendizaje temprano, generando también intervenciones por vía telefónica, utilizando el teléfono de manera innovadora y también combinando modalidades, tales como los mensajes de texto, las llamadas de audio, WhatsApp, intentando establecer los servicios suplementarios que hasta ahora han estado bastante al margen en el campo del desarrollo temprano infantil, pero creo que ahora forman parte del repertorio a medida que en distintos contextos volvemos y tratamos de abordar la trágica pérdida de acceso a los programas de aprendizaje, lo cual implica que este es un momento en el que decididamente debemos aprender a abordar la inseguridad económica y el aumento de la pobreza, así como los mayores problemas de estrés y salud mental y la pérdida de oportunidades de aprendizaje temprano. Esto en forma conjunta. Hace falta un abordaje multigeneracional considerando este tipo de inversiones. Y como contexto para clarificar, nuestros impactos de 12 meses en el estudio ocurrieron antes de que se ofrecieran estos estímulos a las familias. Así que nuestra evidencia experimental de 12 meses se relaciona con el impacto agregado en función de lo distribuido más allá de nuestro grupo de control. Esto fue después del seguimiento de 12 meses. Los chicos ahora están llegando a los 3 años de edad, los vamos a visitar próximamente en sus hogares cuando tengan 4 años. Sí, creo que tu respuesta apunta también a lo que estamos trabajando en el banco en la agenda de primera infancia, cómo estas modalidades híbridas que describiste también han podido servir a poblaciones cada vez más desprotegidas por la pandemia. Hago una pregunta más porque están cayendo muchas preguntas de la audiencia. Además de mejorar la actividad cerebral de los niños, también el estudio de ustedes muestra que las transferencias de ingreso han generado cambios de comportamiento, cambios en algunas pautas de crianza. Ya sea a través de una mejor inversión parental o reduciendo el estrés de los padres. ¿Nos quisieras contar un poquito más sobre cuáles son los mecanismos que los autores que ustedes creen que llevaron a este impacto en la actividad cerebral? Hasta ahora tenemos más evidencia respecto a la trayectoria de inversión. Así que a partir de la investigación más amplia de desarrollo infantil temprano, vemos que este tipo de actividades muchas veces se relacionan con efectos positivos y desarrollo posterior positivo también a nivel cognitivo en la región y en otros países. Esto es un hallazgo que surge de los estudios en múltiples países, incluida América Latina. Con lo cual pensamos que eso, además de lo que informan las madres respecto de mayor gasto, especialmente material de aprendizaje, eso fue más fuerte en términos de aumentos que, por ejemplo, el aumento de gasto en alimentos, comestibles u otros artículos básicos para el hogar. Ahí es donde vimos aumentos significativos. Y a nivel de estrés, vemos en general una falta de efecto, salvo por las dos excepciones, esos ligeros aumentos, y no sabemos si van a continuar. Pero, una vez más, quizás haya algún tipo de estrés asociado con el primer año de vida, que sabemos que es un periodo especialmente dinámico de estrés para las familias, en lo que hace a la atención que requieren los bebés. Así que aún no sabemos si eso es algo que se relaciona específicamente con el primer año de vida, o si eso va a seguir. Todavía estamos recién en los inicios. Andrea Calvo, voy a aprovechar a agarrar una pregunta de la audiencia que está muy relacionada con lo que acabas de contarnos, Giro. Andrea Calvo, de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, en Chile, justamente pregunta al estrés de las madres, si creen que está relacionado al contexto socioeconómico, a la pobreza, o al efecto, al impacto de las transferencias. Creo que lo que explicaste es que era el impacto de las transferencias. Pero si quisieras ahondar un poquito en esta respuesta, Andrea. Por favor. A partir de entrevistas cualitativas con las madres, en realidad vemos que son bastante positivas en forma consecuente, incluso en los grupos de bajas transferencias con 20 dólares mensuales. Pueden sentir un alivio cuando hablamos de contextos de pobreza y vecindarios de bajos ingresos, como es el caso generalmente de Estados Unidos. No vemos aumentos en las penurias económicas. Sí vemos disminuciones en la pobreza de los hogares, como era de esperar, y aumentos en el ingreso de los hogares. Así que sí, nos sorprende un poco este tipo de trayectoria de estrés. Podríamos pensar que los efectos de las inversiones quizás tengan mayor probabilidad de estar relacionados con los resultados de actividad cerebral, pero todavía estamos en medio del análisis de los resultados. Y también debo decir que la actividad cerebral no es lo mismo que el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional. Así que vamos a hacer un seguimiento con medidas directas de evaluación del aprendizaje y desarrollo de los niños, también a los cuatro años de edad. Así que siguen con nosotros porque vamos a tener más información seguramente en los próximos cuatro años. Sí, esas son medidas que hemos también aplicado en el banco en muchos de nuestros estudios en evaluaciones de programas y políticas de infancia. Claudia Zamora, desde el programa Chile Crece Contigo, nos pregunta ¿con qué criterios se definió el monto asignado al grupo de tratamiento? Esa es una gran pregunta. Excelente pregunta. Nosotros analizamos la bibliografía norteamericana sobre la asociación entre aumentos de ingresos y desarrollo infantil. Prácticamente no hay evidencia para niños de 12 meses de edad que fuera confiable. Así que tuvimos que extrapolar a partir de investigaciones realizadas con niños mayores de edad. Pero el monto tuvo un efecto de 2.0. Pero digamos que en Estados Unidos, tanto las referencias sobre lo experimental como no experimental, de nuevo, hablando de chicos un poco más grandes, entre 5 y 12 años de edad, teniendo en cuenta efectos como, por ejemplo, el desempeño académico, los resultados de aprendizaje, también vimos que 4.000 dólares anuales se encontraba relativamente dentro del campo de la factividad, de las políticas, como el monto de uno de los programas estadounidenses antipobreza. Un poco esa es la franja, 5.000 dólares adicionales para las familias de bajos ingresos. Así que esos fueron dos factores que tuvimos en cuenta en cuanto a la bibliografía de investigación. Tratamos de ver esta cifra de 2.0 y también pensamos en la factibilidad de las políticas. ¿Hubo algún entrenamiento, creo que algo mencionaste, pero algún entrenamiento acerca del uso del dinero, no solo del uso de la tarjeta de débito? ¿Educación financiera o algún entrenamiento de ese estilo, Giro? No. No hubo en ese sentido educación o formación financiera. El único contenido que yo diría que tuvo la intervención era el mensaje, for my baby, para mi bebé, sobre la tarjeta. Y esto es, bueno, a partir de la fecha de nacimiento del niño. Si, por ejemplo, nació el 28 de febrero, el 28 de cada mes reciben la asignación. Quizás esto es simbólico, ¿no? Esto de que diga para mi bebé. Y los datos cualitativos muestran que las madres perciben que esto es para sus niños. Lo cual ciertamente es diferente de las otras transferencias. Además, debemos dejar en claro que en Estados Unidos, por ejemplo, nuestra intervención es solamente para un niño. Mientras que el crédito impositivo ampliado al presidente Biden, distribuido mensualmente a partir del segundo semestre del año pasado, era para múltiples niños de la familia, de una misma familia. Se seguía agregando el monto para los distintos hijos de la familia de menos de 18 años. Estamos buscando fondos justamente para evaluar el impacto en función de varios niños en una misma familia. Porque de hecho, una gran proporción de las familias con las que trabajamos tenían chicos más grandes. Así que eso es algo que vamos a tratar de analizar en los próximos años como para ver el impacto en todo el hogar. Las conferencias monetarias condicionadas en América Latina son para la familia. Entonces, muchas veces, cuando analizamos los impactos, no sabemos en qué niño se gastó. Si para el niño elegible que tiene que ir a la escuela o al control de salud, o en otros niños. Así que es muy interesante que este diseño es para su bebé, y para la fecha de nacimiento de este bebé. Tenemos un montón de preguntas. Sara Reynolds nos pregunta, ¿nos podrías contar sobre otras intervenciones, quizás no causales, que tuvieron un impacto similar en el tamaño del efecto en la actividad cerebral de un niño? No creo que tengamos mucha evidencia. Ya a los 12 meses, respecto de otros tipos de programas, lo que sí, trabajé con Natalie Brittle en la New York University. Tiene un estudio que se está imprimiendo y no es causal, pero tiene que ver con la asociación entre el acceso a licencia por paternidad o maternidad paga y la actividad cerebral de los niños. Y quizás algo para niños un poco mayores respecto de la calidad de la atención, niños. Pero la mayoría se refiere en la literatura al estrés fisiológico, lo que hace la actividad cerebral. Y muy pocos estudios a los 12 meses que observen los impactos de la intervención en la actividad cerebral. Pero es una gran pregunta. Un estudio de follow-up, un poquito, sobre Perry Preschool, el impacto de un preescolar de alta calidad en impacto cerebral, pero es a largo plazo. Entonces no es tampoco a los 12 meses de edad. Aranzazu nos pregunta, ¿en qué se traduce de manera práctica o concreta observar una mayor actividad neurológica de esta frecuencia en los niños cuyas familias recibieron las transferencias? Creo que esto quiere, esta es una pregunta que también muchas personas creo que se están haciendo, es ¿qué significa? ¿Cómo se traduce esto? ¿En mejor lenguaje? ¿En mejores funciones en ejecutivas? ¿Mejor desarrollo socioemocional? Sí, vemos correlaciones en estudios anteriores entre la actividad cerebral de infancia temprana y este tipo de resultados posteriores, especialmente en lo que hace al lenguaje, pero vamos a tener que ver eso con nuestros propios datos. Y ciertamente no tenemos estos datos aún porque no hemos realizado una evaluación integral a 12 meses en cuanto a lo cognitivo en los niños, por ejemplo. Nos enfocamos en la actividad cerebral, teniendo en cuenta el punto de los 12 meses. A los 4 meses pensamos tener ambas ese tipo de resultados, lo cognitivo temprano, también los otros factores, incluyendo también el tema de la actividad cerebral y el estrés fisiológico, tanto para los niños como para sus madres. Y a los 12 meses solamente obtuvimos el cortisol en cabello, lo cual es una medida de estrés acumulativo en las madres, pero no tuvimos una medición directa de estrés en los bebés. Andrés Casas nos pregunta cuáles son las hipótesis sobre qué es lo que ustedes esperan encontrar justamente, cuando el niño tiene tres años, cuando el niño tiene cuatro años, qué esperan observar una atenuación, cuál es la hipótesis? Estaba planificado a tres años inicialmente, con los fondos que teníamos, y luego lo ampliamos a cuatro años. Pero la hipótesis del efecto de 2.0 en los niños era a 36 meses de vida, pero claro que la pandemia lo interrumpió, no hemos podido seguir haciendo las visitas domiciliarias, y tuvimos que esperar a hacer la próxima recolección de datos en el hogar a los cuatro años. Pero sí está el tema cognitivo, socioemocional, funciones ejecutivas, uso de lenguaje, en particular por parte de los niños, son temas de evaluación, así como el impacto en la inversión y el estrés de los padres. Vamos a seguir investigándolo a los dos y tres años de edad. Lo hicimos por teléfono, con cuestionarios por vía telefónica, con las madres, para obtener más información sobre la inversión y el tema también del estrés. Pero claro que la pandemia nos impidió seguir haciendo las visitas presenciales. Mariano Bosch pregunta si pudieras expandir un poquito más en la magnitud del impacto. ¿Cómo se comparan los tamaños del impacto de este estudio con otro tipo de intervenciones? ¿Y también si encontraron algún tipo de impacto heterogéneo entre diferentes poblaciones? Sí, muy buena pregunta. Perdón por no incluir eso. No encontramos heterogeneidad en los efectos que fueran estadísticamente significativas en las distintas ciudades, ni en los distintos grupos étnicos ni raciales, que es una comparación principalmente de personas de origen afrodescendiente y latinoamericana en las distintas familias. Esas fueron las comparaciones que se hicieron. Pero nuestro estudio no tiene una muestra lo suficientemente grande como para detectar pequeñas diferencias en el impacto entre las diferentes ciudades o centros nosocomiales o grupos. Serían más bien de tamaño moderado o más grandes los efectos, porque no tenemos la potencia estadística para llegar a ese efecto 2.0. Pero en cuanto al 2.5, el efecto 2.5 en la actividad cerebral a los 12 meses, sí está en el pequeño rango de los efectos y las intervenciones que tenemos ahí, pero incluso se consideran bastante importantes si vemos todo el rango de desarrollo y de las intervenciones en la primera infancia en la primera infancia en cuanto a crianza que estén en escala o programas de aprendizaje en la primera infancia y variaciones de los mismos. Pero se trata de una muestra pequeña, así que yo diría que es prometedor, pero no concluyente porque aún no hemos medido directamente el desarrollo infantil. Estamos hablando de que hay mucho menos publicado en cuanto al cerebro infantil a esa edad. La muestra, disminuyendo por el tema de la pandemia, es realmente un gran esfuerzo de recolección de datos. Tenemos una pregunta de dos participantes, de Elisa, Altafim, de Brasil, pero también de Mauricio Russi, del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay, que nos preguntan, para ver los efectos en el mediano y largo plazo, ¿qué instrumentos de medición, estamos poniéndonos un poquito más técnicos ya que estamos llegando al final, ¿qué instrumentos de medición del desarrollo infantil, de las interacciones entre los padres y los niños se van a usar? Y además, si piensan evaluar la calidad del ambiente, como el home o algo por el estilo. Sí, pensamos hacer observaciones en cuanto a la interacción entre los padres y sus hijos, y eso lo observamos también a los 12 meses, así que tenemos videos de interacciones breves, digamos, con un juguete, y también un pequeño libro ilustrado, pero no encontramos efectos en esos videos sobre crianza. Pero pretendemos recabar esa información a medida que van creciendo los niños, vamos a utilizar las mediciones ya validadas para aprendizaje y desarrollo. Ahora estamos recabando datos para cuando tengan seis años, o que sean aún mayores, vamos a empezar a mirar también cómo les va en la escuela, y en las pruebas estandarizadas de lectura y de matemáticas. Eso es lo que pensamos hacer a mediano plazo como seguimiento. Y esto también lo pregunta Antonio Vázquez, pero yo me pongo en los zapatos de alguna de nuestras contrapartes, y para terminar, suponete que le tenés que dar recomendaciones a un ministro de Desarrollo Social que está por diseñar un programa de transferencias condicionadas o no condicionadas para mejorar la primera infancia, cuáles serían las consideraciones más importantes que deben tomarse en cuenta en el diseño de esta intervención. Creo que mencionaste dos, el de para mi bebé, en la tarjeta de débito, el cumpleaños, son estrategias conductuales para hacer pensar a estos padres en que este es un ingreso para sus bebés, pero cuáles son esas tres o cuatro consideraciones importantes, ineludibles, para tener en cuenta en el diseño de este tipo de programas. Yo creo que el que sea mensual, bueno, tiene que ver con las opciones de política que aquí estaban circunscritas a los Estados Unidos, pero en cuanto a la experiencia de las familias de bajos ingresos, lo que vimos es que la frecuencia mensual puede ayudar a las familias a superar las dificultades económicas que tienen para pagar sus cuentas y los niveles de pobreza que cambian a nivel semanal y mensual. Y al tener un ingreso continuo mensual, por lo menos en Estados Unidos, es algo que, y no solamente este estudio, yo no creo que se pueda basar las opciones de política pública en solamente este estudio, pero si vemos todo el corpus que hay en los Estados Unidos en el tema, la frecuencia mensual, o bueno, qué ocurriría con lo menos frecuente, creo que lo mensual se puede deducir que es lo que más conviene. Además, si es condicionada, con qué frecuencia se obtiene información de las familias y de su cumplimiento con la condición de la transferencia en ese caso. Por otra parte, la primera infancia suele ser una época de mayores exigencias y más gastos para la crianza de los niños. Entonces, en los Estados Unidos siempre estuvimos a favor de que se hagan pagos por sumas más importantes en los primeros años de vida. En Latinoamérica, bueno, en general va para toda la familia, entonces habría que ver cómo ver eso. Pero en la primera infancia los efectos de la pobreza son los más dañinos debido a lo rápidamente que se desarrolla el cerebro en esos primeros años y la evidencia que tenemos en los Estados Unidos, por lo menos, y yo diría que también en otros países, nos indica que la primera infancia seguramente amerita pagos más elevados a las familias por tener que criar a niños más pequeños. Así se estructuró el programa de Biden. Eran 3.000 dólares por niños entre los 6 y los 17 años y 3.600 dólares para cada niño de menos de 6 años de edad. Y yo creo que así se presentó también en la publicación de la National Academy of Science. Muchísimas gracias, Tiro. Tenemos mucho más para escuchar de ustedes en los próximos dos años sobre los impactos a los dos, a los cuatro años de edad y luego en el mediano y en el largo plazo. Seguramente tendremos más luces sobre cómo implementar y qué es lo que realmente funciona en transferencias no condicionadas para familias vulnerables. Definitivamente, if anything, como se dice en inglés, esto muestra que la ciencia nuevamente apoya esta idea de que los primeros años de vida son cruciales. También es un estudio que no solo tiene un impacto en las políticas de primera infancia, sino también en una relación que se sabía que era una correlación, una asociación entre pobreza y desarrollo infantil, y ustedes están mostrando una causalidad en este sentido. Así que muchísimas gracias nuevamente por la presentación, muchísimas gracias a todas las preguntas que nos han enviado. Hemos compartido en el chat y nuestro vicepresidente también varios documentos que pueden descargarlos y tenerlos como referencia para este tema, incluyendo el artículo del PNAS de esta evaluación. Les invitamos también a visitar nuestra página web del Hub de Conocimiento en Desarrollo Infantil con información sobre esta, América Latina y el Caribe. Y todo esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo desde el BID por facilitar espacios de intercambio de experiencias y aprendizajes en la región, pero también fuera de ella. Antes de escuchar un mensaje final, quiero aprovechar y agradecer nuevamente al Fondo de Innovación para el Desarrollo Infantil, a sus socios... Before moving on to our final message, I would like to again thank the Innovation Fund for Early Childhood Development and its partners, FEMSA, the Bernard Van Leer Foundation, the Marias de Solio Vidigal... ...infancia y pandemia, EGDAN y la Fundación INECO. Nuevamente, muchísimas gracias Giro y a continuación nuestra vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía, nos va a dirigir unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Quiero felicitarlos por esta interesante conversación en la que hemos aprendido mucho y agradecerte, Giro, muy especialmente por haber compartido con nosotros los contundentes resultados del estudio que sin duda tienen una relevancia para América Latina y el Caribe en la formulación de políticas públicas, en especial en este período de recuperación post-pandemia. Aprovecho para contarles que en los últimos 20 años, el BID ha acompañado a la región con programas de transferencia condicionadas en 23 países y ha impulsado programas pioneros como Bolsa Familia en Brasil y Progresa Oportunidades en México, entre otros. La mayoría de estas transferencias se pagaron a las mujeres de los hogares beneficiarios. ¿Y qué logramos con esto? Logramos mejorar la nutrición infantil, aumentar la matrícula y asistencia escolar y aumentar el uso de los servicios de salud. Y muy importante, logramos mayor empoderamiento de la mujer. La primera infancia es una ventana única para el aprendizaje, para el desarrollo del cerebro y es determinante para que nuestros niños y niñas alcancen su potencial y tengan un mejor futuro. Para el BID, invertir en los primeros años de vida es una prioridad y por eso tenemos hoy 10 operaciones activas y más de 30 cooperaciones técnicas con un financiamiento de alrededor de 800 millones de dólares. Además, tenemos un Fondo de Innovación de Desarrollo Infantil Temprano y un equipo comprometido y enfocado en este tema. Los programas y servicios de primera infancia pueden darnos una generación mejor educada, más sana y más productiva. Estos son temas centrales de nuestra visión 2025, la hoja de ruta del BID para acelerar la recuperación y el crecimiento inclusivo y sostenible de nuestra región. No podemos perder esta ventana única. Debemos apalancar oportunidades como esta para forjar un futuro mejor para nuestros niños y niñas de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Gracias. 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 Gracias.